Muchísimas gracias por seguir con nosotros, ya vamos por ahí de nuestra tercera hora. Quiero presentarles con mucho gusto a Rosa María Farrés, amiga ya de nuestro programa, especialista en educación especial. Y hoy nos traes un tema, Rosa queridísima, que se titula Comunidades amigables con las personas que viven con demencia. Híjole, ahora sí la vara está altísima, altísima, pero es importante que estas ciudades generosas, amigables con las personas mayores, abramos un espacio para quienes están viviendo con algún tipo de demencia. ¿Qué exige una comunidad generosa, amigable para las personas con demencia? Bueno, yo creo que primero, muchas gracias por el espacio. Como siempre, Rosa, un placer. Bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, la educación, el conocimiento de la enfermedad, de lo que implica, de lo que significa. Y la otra, pues la voluntad política. O sea, necesitamos que nuestras autoridades estén dispuestas, necesitamos que la sociedad quiera educarse, porque una cosa es que se ofrezca educación, porque información hay mucha, pero necesitamos que la sociedad quiera educarse, quiera entender, quiera aceptar. Y hasta los políticos se tienen que educar, porque no lo saben todo. Así es. Sabrán de política, pero no de educación para comunidades generosas, amigables con las personas con demencia. ¿Cuál es la diferencia, Rosa, de educar e informar? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que, como te digo, o sea, información hay mucha, uno se puede meter a internet. A cualquier lado, ¿verdad? Y ahí está, o sea, la información ahí está. Yo creo que la educación implica un cambio de actitud y un cambio de percibir al otro que está padeciendo el problema. Una ciudad o una comunidad amigable con la demencia necesita considerar no solamente a la persona que vive con demencia, sino a su cuidador o cuidadora, ¿no? Que va en el mismo paquete, ¿no? Va en el mismo paquete. Y tener ganas de tener una mejor vida, porque al final de cuentas un entorno amigable con las personas con demencia lo que te ofrece es tener calidad de vida el tiempo que lo vivas. Entonces, estamos como muy, o sea, la información que sí corre y que todo el mundo maneja es la terrible, la oscura, la negra del Alzheimer y de la demencia, como que algo que, como si fuera algo que te fuera a envolver y fuera a acabar contigo, ¿no? O sea, la persona agresiva, la persona que se le olvida. O sea, hay mucha información, para mi gusto, que se ha manejado de una manera muy negativa. Y también un poco en el estereotipo y el mito, ¿no? Por supuesto. Sí, es una enfermedad terriblemente estigmatizada, que por lo tanto no permite o no da espacio a que se vean otras características. O sea, la persona ahí está. La persona con demencia, la persona con cáncer, la persona con una enfermedad, ahí está, pues. O sea, entonces, ¿qué se puede hacer y qué puedo hacer yo, gobierno? ¿Qué puedo hacer yo, comunidad? ¿Qué puedo hacer yo en la clínica? ¿Qué puedo hacer yo en el hospital, en los supermercados, en el banco? ¿Qué puedo hacer yo para facilitarte a ti, persona con demencia o a tu cuidador, cuidadora, para que las cosas sean más fáciles y sean mejores? A ver, se me ocurre, estoy pensando ahorita en algo. Hace muchos años, por lo menos en los, ¿qué te gusta? A finales de los 50, 60, quizás hasta los 70 del siglo pasado, las personas con algún tipo de limitación mental se escondían. Claro. ¿No? ¿Te acuerdas? Se escondía síndrome de Down, se escondía parálisis cerebral, se escondía algún tipo de retraso, ¿no? Era la vergüenza de la familia, se guardaban, se escondían, no se guardaban, se escondían en casa. Me parece que algo semejante podría pasarnos con las personas con demencia. Ay, que no se sepa que mi mamá, que no se sepa que mi papá, que no se sepa que en la familia tenemos porque nadie se nos va a acercar. Tenemos que romper, para empezar, nosotras mismas, personas mayores, ese como autoestigma, valga la redundancia, no es ninguna pena tener a un familiar con algún tipo de demencia. Así es, así es. Sí, o sea, pero es lo que pasa, o sea, dado el estigma, todavía, desafortunadamente, todavía se sigue creyendo que tener una demencia es estar loco, ser loquito. Sí. El abuelo se volvió loquito, mi tía se volvió loquita, escóndela, métele en el último rincón de la casa, que nadie sepa, que nadie diga nada, como si no pasara nada, ¿no? Sí. Pero además, entre más escondido esté, pues menos vamos a hacer por él o por ella, ¿no? Y el cuidador se va a desgastar, el cuidador se va a agobiar, la cuidadora, van a tener mucho trabajo, no pueden organizar una atención y un cuidado que para todos sea, pues, más adecuado, porque, o sea, la energía está ocupada en esconder a la persona. Exactamente. Dígate, cuando hablábamos de este tema, yo decía, una comunidad amigable con las personas quiere decir que yo voy a salir de mi casa. Claro. Que me vas a llevar a caminar al parque, a lo mejor a un centro comercial, a lo mejor al centro de la ciudad, no lo sé, justamente para no tenerme encerrada, ¿no? Como persona con demencia. Pero necesito que si yo tengo alguna conducta, a lo mejor no esperada, si pregunto cosas o tengo alguna acción, no sé. Fuera de lo común. Fuera de lo común. Exacto, gracias. Fuera de lo común. La gente a mi alrededor tendría que entender. Claro. Más que criticarme, más que aislarme. Claro. Ver cómo hay apoyo que necesita a quien llamo. Así es. O no se preocupe, no nos afecta en nada la conducta de la persona, ¿no? Así es. Sí, pero si la información que yo tengo o la que yo manejo es que se pueden poner agresivos o violentos, mejor no me acerco, no sé cómo vaya a reaccionar, no vaya a ser que me quiera golpear, ¿no? O sea, generalmente esperamos cosas muy negativas. Si yo manejo la información, y eso hay ejemplos, bueno, en otros países hay ejemplos muy buenos. Aquí en México, el otro día en una de estas tiendas grandes me tocó ver a un chico en la caja atendiendo, no era una persona con demencia, pero era una persona mayor, muy mayor, que estaba teniendo problemas con las tarjetas y no le entraba y el pin que si no se acordaba y no, el chavo increíble, increíble, o sea, con una paciencia. Paciente, tolerante. Y cuando estábamos atrás, pues cuando te das cuenta, necesitas ser igual de tolerante, ¿no? Pero puede suceder que la gente se empiece a impacientar y empiecen a pedir que lo quiten o ya quiten, o se van furiosos a la caja de al lado, ¿no? Estas primeras etapas de la demencia, cuando la persona todavía anda navegando por... Por la comunidad sola. Sola, porque cuando va con la cuidadora es otra cosa. Pero cuando va sola, de pronto se puede desorientar, de pronto se puede olvidar a dónde iba o hacia dónde tendría que ir, se puede perder y sobre todo, no sé, ahora en estos centros comerciales increíbles que han hecho, enormes, o sea, se pueden perder muy fácilmente, ¿no? Esto, en el banco, se presta mucho a muchos abusos, por ejemplo, esto, entonces, eso mucho tiene que ver con la falta de información y con nuestros propios miedos, porque al final del día soy yo la que le tiene miedo a la persona enferma. Proyectadota que nos vamos, ¿verdad? Así es. Mi miedo o mi rechazo es mi miedo. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, la información, la educación, las ganas sobre todo de ser realmente incluyentes, ¿no? Esto puede hacer la diferencia. Dame, dame algunos puntos, algunas ideas que tendríamos que hacer como comunidad para ser amables con las personas con demencia. Pues, yo creo que si vamos de afuera hacia adentro, necesitamos, por ejemplo, necesitamos que las personas tengan, sigan teniendo oportunidad de recreación, como hablábamos hace rato. Como hablábamos hace rato, sí. Esto, y entonces, ¿qué puedo hacer en el entorno, en el entorno físico para que una persona con demencia que está teniendo problemas de orientación, que puede tener problemas de marcha, pueda caminar? O sea, hay que fijarse cómo están los camellones, ¿no? De pronto, ¿no? De pronto, o sea, si hay áreas verdes, sí, si hay áreas verdes, pero hay que ver cómo están. Hay algunas que no están muy fáciles. Las banquetas, ¿no? Las banquetas, o sea, muchísimas están para llorar. Las coladeras, digo, para no ir muy lejos. Exactamente. Entonces, el entorno físico necesita irse adaptando. La gente que da servicios, llámese banco, llámese supermercado, llámese residencias, llámese museos, ¿no? Necesitan estar capacitados para poder captar a estas personas. Y el entorno dentro de la casa también necesita tener sus modificaciones. Tú ya lo debes saber, el ejemplo de Holanda, ¿no? Que en una cierta cadena de supermercados puso una caja lenta. La caja lenta. La caja lenta. Así es, hay otros ejemplos sensacionales, hay en Canadá y en otros lugares. Por ejemplo, gracias al movimiento este de Dementia Friends, hay campos de golf que reciben a personas con demencia, campos de golf, o sea, hay un día de la semana en que van por las personas que tienen demencia, porque ni siquiera es que le digan a alguien que los lleve, o sea, van por ellos, les organizan el partido, llevan siempre a alguien con ellos que los va acompañando y conforme van perdiendo capacidad o habilidad, van organizando otras cosas. El día que llueve, no se suspende la actividad, hacen alguna actividad dentro del campo. Los museos, por ejemplo, también, o sea, la gente está capacitada para recibir a personas con estas limitaciones, con esta enfermedad, y los atienden, o sea, entonces es mucho de actitud. Mucho de actitud y bien decías políticas públicas. Así es. Bueno, nosotros nos informamos, habrá políticas públicas y entonces empezaremos a cambiar como sociedades. Muchísimas gracias, Rosa María Farrés, te agradezco muchísimo tu presencia, y hagamos algo de las cosas que sí funcionan en otros países, igual y nos sirven de inspiración. Así es, hay que empezar por casa. Hay que empezar por casa, pero igual alguna cosita se nos puede ocurrir para mejorarla aquí en México. Gracias, Rosa. Gracias a ti.